¡Vamos a ponernos a bailar bonito, morigua! ¡Una! ¡Una que Ulises Monroy! ¡Estas son las perrohuepas de Papá Perro! ¡Bien! ¡Ulises Monroy! ¡Súbale papi! ¡Súbale papi! ¡El Chechelito ya se puso intensa! ¡Para el Semillín! ¡Dónde el barrio de Lucero! ¡Para Che y el Miqui! ¡Mira Baja! ¡R! 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 ¡Ándale! ¡Sonido el negrito de la salsa! ¡Varrioja! ¡Todos los casi guapos presentes! ¡Bario del Mirador! ¡Ya viene Juanito Duan! ¡No está lloviendo ni está tronando! ¡Somos los del barrio de la 20! ¡Se están reportando! ¡Lalito, Jimmy, Dani, Rossi! ¡Para el castro y toda la banda! ¡Toda mi banda de la 20! ¡Vamos a ponernos a la tamborera ¡En la playa de Marbella! ¡Bailando en la playa de Marbella! ¡Ah, con que tus cumbias con chiquichita! ¡Estas son las cumbias! ¡Pura cumbia matuna! ¡Pura cumbia matuna! ¡Alma! ¡Pura cumbia matuna! ¡Pura cumbia matuna! ¡Pura cumbia matuna! ¡Otra de por vida! ¡Nicala... ¡Nicala... ¡Amita! ¡Fuete! ¡Paná! ¡El Matabana! ¡Farrón... ¡Furio... ¡Arlando! ¡Tinora... ¡Lora... ¡Balaneo! ¡Toda la alcantarilla! ¡Ya viene Juanito Duer! ¡Échale un pinche negro! ¡Sabroso! ¡Y qué! ¡Dale marito! ¡Sabroso! ¡Dala bonita, Boricua Vega! ¡Sabroso! La voz que tú sabes que tranza. Ulises Monroy. ¡Organización Hijos del Barrio! ¡Para Caches, Guau y Jerry! ¡Angelito Cabrera! ¡Machín! ¡Fuerco! ¡Machín fuerte! ¡Ándale! ¡Organización Ramones! ¡Señor! ¡Tarralito vos! ¡Sabroso! ¡Dale con sabor acá. ¡Sabroso! ¡Y aле! ¡Balachiques el barrio! ¡Paramelo Valio del Arbolito! ¡Casetín! ¡Ahora viene! ¡Adelante, Juanito! ¡Adelante, Juanito Val! ¡Regresamos!